hola a todos bienvenidos un día más al canal de o action z y en el día de hoy tenemos una nueva batalla en el infinite dragon ball history contra guerreros del universo 7 lo que necesitamos para tener todas las misiones completas es tener un equipo que combine universo 11 con universo 6 yo acá agarré a mi shiren no tengo el tec así que tengo que usarle líder al shiren str líder de universo survivor saga combinarlo con topo str y con el topo int también tener a kali caulifla lr y a cal y caulifla que me van a ayudar también en el tema de stackear defensa y esquivar en el caso de caulifla te así que vamos a ver qué pasa acá he visto gente que les se le ha complicado estas que hay gente se le ha complicado así que vamos a ver qué tal si no sé que me jaja es re fácil me quedan con 30 desafíos con lo mismo pero bueno yo quiero sacarlo todas de una a ver qué pasa bien y creo que voy a dejar esto así mi idea es combinar caulifla tec no sé si con kale str o con la con la clr que 20 es el infinite dragon ball history contra los guerreros del universo 7 bueno 3 millones shiren está desatado desatado y entramos ahí a topo que viene un poco support tuvo que haber atacado primero pero bueno la verdad teniendo allí ir en ahí preferí que le peguen a él ya si tenemos más que para para el resto de la batalla bueno si todo sale bien cal y caulifla lo van a destrozar ahora krilling pobrecito a nuestro calvo favorito de dragon ball bueno no la pelea con roger si con el adicional lo mató hasta la próxima que viene bien ahora que está aquí peleamos contra tension hand bueno el top point a pesar de tenerlo rainbow la verdad nunca lo usé o creo que los un poco no lo usé perfecto listo hace igual al igual tengo que dejar hasta acá ah pero igual si me van a funcionar me van a funcionar no dije nada no dije nada a ver qué sale de acá baja defensa bien ataque defensa perfecto bien hace igual a todos los ataques encima bien topo ahora vamos a ver a que el str en acción hola bicandro bienvenido cómo andas bueno crítico perfecto perfecto uuuy ten shin ha no 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 acá te hace no no este no te lo perdono eh bueno este shiren va a ser complicado porque su defensa a veces es como un poco traviesa entonces va a estar complicado pero bueno lo traigo porque no tengo otro líder del universo survival saga así que a ver la bolivia tex yo sé que te gusta esquivar pero quiero que estés con las tijeras en erro a esta sé que los últimos ataques lo voy a esquivar así que prefiero que me haga el super ataque al final este tension hand ahora vamos a bufear allí en tec gracias al efecto del super ataque de topo dios de la destrucción que bufea a nuestros aliados sé que quiero ver la locura de daño que va a ser teniendo desventaja de tipo importante 4,7 millones perfecto 3 millones y a dormirte en shin han fuera uva bueno yo creo que llegó la diversión para para que el str teniendo ventaja de tipo encima con los adicionales que tiene me sirve totalmente bueno rossi preparate para que bueno está bien dentro de todo está bien me hace un poco de volumen no escucho una pinga ah ese topo con esa ahora te digo dejame que termine esto te digo si vicandru pregunte mientras cal y caolifea van haciendo adicionales tan como como quieren no hacen lo que quieren total le da lo mismo la vida ah tu casa bien adicional me gusta me gusta como va la cosa bien 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 sin quejas sin quejas de kale str bueno acá topo str se va a encargar de limpiar un poquito la zona shiren lo siento pero esta se queda afuera el shiren str se queda afuera no rossi no lo hagas y si no lo tenes vicandru yo tengo que sigas tirando hasta que lo consigas mientras haya descuento yo que vos sigo tirando no descuento sino el 3 más 1 yo seguiría tirando a casa rogy no me dejaste chetarme eh todo mal como rogy oh señor pícoro bueno acá está complicado hay que hacer la caolifla tech me va a servir hasta el final realmente la pelea porque al final ya no se puede esquivar entonces ahí vamos a estar un poco complicado así esto así y ahí es donde kale str va a entrar en acción oh que bien que hice que bien que lo hice ya chau pícoro no era que si me enfrentaba a quien yo no que survive a tsar o pícoro no estoy entendiendo nada no estoy entendiendo nada no estoy entendiendo nada eh o no me digas que solo esquiva cuando son pure saiyans porque si es así ya creo que me pongo a llorar eh perdóname por todo Kale str un superataque bueno no importa no importa bueno pícoro se cura bien este turno va a ser creo que lo mejor que lo pudo haber pasado a Jiren no importa que se cure pícoro lo vamos a reventar creo yo de él que doy a ver A ver, bien, 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 no, 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 con desventaja de tipo encima, chau Shiren, ah, bueno, no morí, pensé que iba a morir, eh, pero sé que cuando se enfrenta, o sea, cuando se enfrenta a el universo de su rival Saga, en teoría debería esquivar siempre, mira, ves, evade el ataque enemigo, incluido el superataque, cuando hay un universo de su rival Saga, o un pure Saiyan enemigo, o sea, o Picoro cancela lo de esquivar, o no sé, para mí es eso, que Picoro cancela esquivar, Tampoco me fijé bien lo que hacían los rivales, jajaja, en esto que soy, ah, verdad, claro, este, claro, agarraron un Picoro, que no es de un universo de su rival Saga, tenés razón, claro, este es representante del universo 7, no es de un universo de su rival Saga, eso va, 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 esa etapa que dispara con el representante del universo 7, decir que los nuevos Free2Play nuevos Gohan, Picoro, Tech y Gohan, STR, se puede pasar? Yo creo que sí se puede pasar, eh, el Gohan y Picoro, Tech y el Gohan y Freezer, STR, son muy buenas cartas, son muy buenas cartas, eh, yo creo que se puede pasar, yo no le tengo mucha fe a esas cartas, además, no es tan complicado, pero, como no me sirve de hacer la activa de Jiren, me quiero informar bien, obtener al señor de la noche un punto, ataque y defensa y santa, ojo, este ataque y defensa y santa, ojo, este ataque y santa, ojo, este ataque y santa y santa, ojo, bueno, no fue, ya se la puede stunar esta, no? ahhh, no se puede, mmm, bueno, me la voy a guardar para un momento crítico, voy a intentar no pegar el Dohken Attack con Jiren, con Topo, yo creo que me hago un Topo así, F, no pasa nada, ay, ese super ataque, no me quería curar, porque digo, bueno, en total ahora, pero creo que me voy a la pinga, ah, mirá, sigo vivo, sigo vivo, pensé que estaba muerto, bien, 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 más allá de que, bueno, no le rompa la cabeza, por lo menos me voy a curar, que es algo importante, y después me voy a tirar un ítel de curación, voy a parar, estoy bien con 18, ¿qué me queda? 17, Vegeta, y, oh, y con Freezer, parece que, todavía no estoy parado, tirame a objeto, ando farmando y veo que muchos ponen skill or, se esquiva a la ocultra instinto, que lo que, si, la gente está loca, ¿por qué le pones eso? esto puede dar una reducción de daño, ah, bien, está bien, entonces está bien, vamos Topo, vamos Topo, yo siempre, yo siempre confío en Topo, bueno, 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 acá esto lo vamos a tanquear bien, ojo, me muero con lo mucho que me curé, bueno, Caulifla sí va a esquivar, hoy Caulifla, Tech, sí esquivo, hoy se esquivo, hoy se esquivo, mirá como te esquivo, ah, me queda Gohan también, me queda Gohan, ¿dónde vas? last time no me ha metido super ataque, ¿eh? lo bueno es que tengo un equipo que stackea bastante defensa, está Caulifla, Tech, Kelly, Caulifla, bueno, creo que después de ese, Kelly se te respue nadie más, pero Jiren es una máquina de daño, perfecto, perfecto, uff, enloquecieron, 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 vamos a ser guardia de este ataque, sí, estoy pensando hacer esto, estoy pensando en tirar la activa de Jiren, pero me pasa que la voy a guardar un poco, ¿eh? lo va por acá, creo que me sirve, si sale bien, me sirve, si no sale bien, no me sirve, vamos a ver si esto me sirve, o estoy quedando muy nervioso, la guarda para Vegeta está ahí, bueno, ahora que estoy con Jiren, debería poder, reventarlo un poco, bien chico, ahora tenemos a Gohan, hola Gohan, hola Gohan, ¿cómo te va Gohan? ¿estás listo para despedirte Gohan? ah, no creo que lo mate en un turno, pero igual, flexión para la descarga, muchísimas gente, yo también estoy en el barco, de los que dicen GTE, para mí sí va a ser de GTE, las millones de descargas, es que no tenemos una celebración así, potente de GTE, más allá de sacándola de, la de fines de abril, desde el cuarto aniversario, no tenemos una celebración así, potente de GTE, y vendría bien la verdad, ¿cómo vamos a esquivar? aunque igual, ojo, no me disgustaría también ver algo de la resurrección de Freezer, para millones de descargas, que podría hacerse algo lindo ahí, que lindo, si un perataque no me lo vas a tirar a cada Gohan, pero, ahí hay un Gohan, no pasa nada, no pasa nada Gohan, perfecto, está atrás, todo así, creo que este es el turno ideal de Jiren, ¿cuántos links tiene activo Jiren? faltan un par, pero no está mal, no está mal, no está mal, la multis que dice en la mañana el Goku me salió el Gohan, bueno, bien, bien, ojalá me se salió de mí, la verdad, pero solo me dan Goku Ángel, 5 millones de Jiren, disfrute Jiren, disfrute, no Jiren, no, no, no disfrute Jiren, no disfrute, o sea, el resto lo tanquea bien, pero le caen Super Attack y Jiren se cae a pedazos, no es una cosa, ¿no? ¿Esto es de Ki? No, ¿Esto es de Ki? Tengo ya pensando en 17, eh, por lo que estoy viendo, casi ninguno es de Ki, así que 17 lo siento, pana, pero sos pollo, eh, prefiero que se estaquee también Caulifla Tech, porque para la última fase vamos a sufrir, si, Jiren está cargando efectivamente, si, 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 cuando se trata de Super Ataques no, pero en el resto si, un millón, por todo, bien, al Roger LR se le puedes poner adicional, le puedes poner adicional, le puedes poner adicional, no lo puse balanceado, después le metí skill off, para dar un poco más de crítico, pero le puedes poner adicional tranquilamente, hola Vegeta, no me gusta tu canción video, lo siento, lo siento, el Chocas, la riñonera, vamos Chocas, una vegetita, un placer, un placer, un placer, no sé que me tiene un Super Ataque que me mata a topo, ojo cuidado, hasta la próxima, ojo, ay no, lo llamé, lo llamé, lo llamé al Super Ataque, no, Vegeta, para, Vegeta, emoción, bueno, hola Vegeta, que bien que me atacas ahí, eh, ahora si Vegeta, comienza mi venganza, vamos Kauli y Flatek, más vale 10 Super Ataque acá, si no me enojo, 3 Super Ataque, bien, 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 Godliflatek, Godliflatek, perfecto, a tu casa Vegeta, suerte en la próxima, jajaja, como les digo a todos acá, Godliflatek, esto es espectacular, esto es espectacular, para, 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 listo, ahora me preocupa a Shiren, ahora me preocupa a Shiren, ¿cuántos Super Ataques hizo 4 Super Ataques hizo 4 Super Ataques? para, esto es demasiado, esto es demasiado, se desataron, se desataron, porque este no me gusta, no se, no se, no se por elición tampoco, es que no, yo lo entiendo tampoco, bueno, ahora si no voy a cometer el mismo error de antes, baby, me siento, pero llegué a tu final, bueno, es que, mira, voy a decirle la verdad, tengo ganas de poner, tengo ganas de hacer así la rotación, eh, tengo muchas ganas de hacerlo así, es más, lo voy a hacer, y si no, que no quiero tirar ítel, mira, me voy a jugar, vinimos acá a jugar, además tiene reducción de daño, el otro Shiren no tenía una pinga, ¿la ves? ah, cuando tengo, cuando tengo, ah, bien, no reduce una pinga, bien, no reduce una pinga, bien, bueno, hola, Vegeta, perfecto, perfecto, ah, me la jugué bien, me la jugué bien, me sirve, me sirve, me sirve, hasta la próxima, Vegeta, hasta la próxima, hasta la próxima, bueno, me cago, me cago, Vegeta, me cago, pensé que le iba a matar, no estuvo mal, no estuvo mal, no estuvo mal, no estuvo para nada mal, super ataque acá, tengo miedo, escuchame, 5 de esquivar tenés, dale, ah, uf, uf, bueno, creería que acá, termina la batalla, quiero pensar que termina acá, acá se termina, no, es que lesión prácticamente derrota, a Kavli Flatek, es como, te enfrentás a Universal Survival Saga, listo, ya está, ganás, encima todo esto es el aniversario, de Universal Survival Saga, o sea, contra todos los voces, de la celebración, les va a ganar, les va a ganar, no, bueno, pusieron la cancel del LR, que va a salir ahora, voy a hacer así, lo voy a hacer así, porque, me atira super ataque, y me largo a llorar, me largo a llorar, si me atira super ataque, acá, ahora quiero priorizar, más el tanqueo, más que el Tijiren pegue, la verdad, hasta la próxima, 17, mirá, estoy peinando otra 17, en el turno 17, ojo, decime que no hay una restricción de turnos, porque ya estoy llorando, en 24 turnos, hay restricción de turnos, si yo jugando, ay no, no puede ser, hay restricción de turnos, vamos a jugar, porque si no, vamos a apurar todo, vamos a apurar todo, dale, ay no puede ser, que problema, que problema, que problema, tengo mucha mina, en este momento, que ganas de detener, a los dos Shiren, yo también, tengo ganas de detener, dos Shiren tech, mirá como te esquivo, jajaja, jajaja, yo quiero pensar, que para el turno que viene, ya lo puedo liquidar, esta pelea, quiero pensar eso, uff, puedo pensar bien, me parece, voy a intentar apurar, el Dokkan attack, para el siguiente turno, no sé, Shiren si, quiero pensar, que con esto lo mato, quiero pensar, mientras no, me haga tanto daño, a Shiren, todo bien, por favor, Kale, Kale STR, de mi corazón, quiero confiar en vos, para terminar esta pelea, bien, si no pasa nada raro, bien, bien, perfecto, ahora tenemos 4 turnos, para liquidar, Aguco y Freezer LR, curiosamente, ya lo podemos esquivar, así que, el Caulifera Tech, queda totalmente, inutilizada, perfecto, tenemos buena defensa, que es lo importante, ahora hay que apurar, todos los Dokkan attack, hay que apurar todo, DP, muchísimas gracias, por esa raid, de 22, de 22 personas, 12, pero bueno, pero igual, muchas gracias, por esa raid, bienvenidos a todos, espero que la hayan pasado bien, en el directo, del pana DP, yo estoy sufriendo, contra Goku y Freezer, me quedan 4 turnos, igual tengo Dokkan attack, en el Caulifera Tech, Caulifera Tech, hay un poco de stream, en tu lag, si, hay un poco de stream, en mi lag, efectivamente, me va mal el internet, estas son cosas, de vivir en Latinoamérica, DP, son cosas, de vivir en Latinoamérica, me preocupa mucho, Shiren, me preocupa Shiren, el resto va a estar bien, Shiren, me preocupa muchísimo, bien, bien, oh, no creo que lo complete, 24 turnos, lo veo imposible, ojo, Antz, Antz, Inc, IC, no sé cómo se pronuncia, muchísimas gracias por el follow, bienvenido, me estoy muy nervioso, por el tema de, los turnos, quiero sacar todas las misiones de uno, quiero sacar todas las misiones ya, así no lo vuelvo a jugar esto, tengo mucho miedo, bien, ahora, topo no va a ser la gran cosa, hacer esto así, esto así, y esto así, quiero pensar que con esto va a ser suficiente, por favor, no quiero final canon acá, no quiero final canon, bien, 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 perfecto, tengo muchísimos, 5 misiones más, vale, ¿quién está en estos 5 misiones? como crítico, me desmayo, dale, Jiren, sacá el final no canon, por favor, no, 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 final canon, no, por favor, final canon, no, requiero el final canon, bueno, no me hicieron el canon, al 100%, menos mal que, este topo dice muerte, a este topo no le van a hacer nada, practicante, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, creo que, acá vamos a tanquear, pero como los mejores, acá tanquearme es un problema, bien, bien, sí, prácticamente, ahora hay que esperar que peguen críticos, y ya creo que voy a estar contento, bien, ahora lo voy a hacer, me dejan de molestar, quiero pensar, que lo voy a poder llegar a hacer en, ¿cómo se dice? en 24 turnos, pero creo que voy a estar muy al borde, muy al borde voy a estar, mis esperanzas acá, acá van de ir mis esperanzas, no puede ser, bueno, a ver, daño, pasa nada, ahora, si mete críticos, en su super ataque, llamemos bien, por favor que sea crítico, no te pido más, otro crítico, no, un crítico más, no, no puede ser, me rehúso a morir ahora, me rehúso a morir ahora, pude haber sido sin ítems, pero bueno, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal que yo sé, yo sé por qué hago las cosas, menos mal, menos mal, bueno, más vale que esto sea crítico, porque, si no, vamos a tener problemas, nosotros, bien, adicional, bien, sacando el final, no canon, vamos, Jiren, perfecto, bien, a un turno de la masacre, bien, 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 perfecto, 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 ya está, acá está Jiren, de Jiren, de Goku y Freezer, fuera, fuera de mi vista, perfecto, bien, costó, pero porque, porque sí, porque sí, porque me gusta complicarme las cosas, perfecto, todas las misiones de una, así que, me pongo contento, esa adicional de Jiren, me salvó, las papas, así que bueno, espero que hayan disfrutado de este video, ya tenemos todas las misiones completas, aceptamos, y nos vemos en el siguiente, adiós, y nos vemos en el próximo video,